Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este look para diario o para salir o para lo que a ti te apetezca, pero sobre todo con cosas buenas, bonitas y baratas, porque son productos low cost, tanto las brochas como los productos. Sí que es verdad que a lo mejor no son todos productos de 2 o 3 o muy muy low cost, pero sí que ninguno supera los 10 euros y si lo hace a lo mejor es la base o alguna cosita así un poco más. Creo que la base solo puede ser lo único que supere los 10 euros, pero por muy poquito. Y creo que la base es algo en lo que sí puedes pensar en gastarte un poquito más. Al igual que con las brochas, creo que con las brochas siempre hay que invertir un poquito más y tener unas buenas brochas, pero tampoco hace falta dejarnos los cuartos y todo el sueldo. Entonces bueno, ya sabéis que una de mis brochas favoritas son las de Zoeva y Real Techniques también, y son brochas bastante económicas y de muy muy buena calidad. Entonces, os los recomiendo. Este look en concreto es un look que llevo en un vídeo que subí hace poco junto con Samuel. El mismo look, con la misma sombra, mismos labios, a lo mejor cambió un poco el coloreto y demás porque no recordaba bien qué llevaba, pero lo básico, lo importante, ojos y labios son iguales. Entonces, me lo habéis pedido mucho, me comentasteis que os gustaba mucho, que qué sombra llevaba, que estaba muy guapa, que le das el maquillaje estupendo, que me había hecho, así que os lo he recreado de nuevo para vosotras. Y espero que os guste. Os dejo con el paso a paso y... Ya veréis que es que es súper fácil. Yo me lo pongo muchísimo. Es que creo que me lo habéis visto en más vídeos y todo. Creo que sí, porque lo uso mucho. Os dejo con el paso a paso. Lo primero que voy a hacer es ser aplicar una prebase. En este caso voy a aplicar una... para cambiar un poquito de luz a la piel. Y voy a usar la Lumi Magic de L'Oreal. La aplico por todo el rostro. Pero, sobre todo, insistiendo en los puntos, también me interesa que haya más luminosidad. Que son, por ejemplo, la frente, los pómulos, la nariz y un poquito de la barbilla. Voy con la base. Voy a usar la Nude Magic, también de L'Oreal, o de Tent, que es esta de aquí. Es el tono 120. Hay que agitarla bien. La textura es súper curiosa. Porque es como muy, muy, muy líquida. Pero me encanta. Voy a usar la Cheek Brush de Real Techniques. Es esta de aquí. Y voy a ir aplicando la base. Muy poquita cantidad, hunde bastante bien. Y deja un acabado muy, muy natural, pero muy uniforme. Y mantiene los brillos a raya durante todo el día. Me gusta mucho. Para el corrector voy a usar el borrador de Maybelline. Ya me queda súper poquito. O sea, no está acabando. Me da mucha pena. A mí me gusta mucho. Bueno, y lo que voy a hacer también es añadir un poquito de corrector en aquellas zonas donde quiero un poco más de cobertura. Voy a usar la Petite Stippling 122 de Zoeva para difuminar el corrector. Para matificar voy a usar los Preset Powder de Revolution. El tono no sé cuáles. Ah, bueno. Supone que son los tonos lucidos, pero no bueno. Son los que usé en el reto con Make Crazy Makeup. Que era todo comprar productos de low cost para hacer un maquillaje que os lo he dado con la cajita de información, por si no lo habéis visto. Uso la FB03 de Sedona Lace. Me centro sobre todo en la parte más central del rostro. Y bajo las ojeras. Y el resto ya simplemente difumir un poco. Pero no aplico producto directamente. Para el contorno voy a usar la paleta Contouring Blush and Brouncing Powder de E.L.F. Tienen dos tonos. Uno para contornear y otro como colorete. Que sale de contornear, obviamente. Y la Lux Face Definer 101 de Zoeva. Contorno y un poco de color al rostro, aparte de forma. En cuanto a cantidad, esto depende un poco de cada una. A mí me gusta hacer un poco un palumba. Es decir, que me gusta... Sé que a veces pongo más bronzer de lo que debería. Pero es que me gusta. Si no me veo rara. Y lo que yo digo siempre es que lo importante es también cómo nos veamos nosotras. Que estemos a gustos que nosotras menos. Yo cuando tengo alguna clienta, es lo que les suelo decir también. Que yo le puedo aconsejar cómo maquillarse, qué colores la favorecen más. O si alguno de los que quieren no la favorece. Pero realmente al final, quien va a llevar el maquillaje es ella y también tiene que sentirse cómoda y a gusto. Entonces hay que llegar a un punto intermedio entre lo que se debe y lo que no nos gusta. Con el colorete voy a usar la Duo Fever Face Brush de Real Techniques. Y el colorete de la misma paleta. Para iluminar voy a usar este colorete, este Baked Blush, que es el tono Peach Cheeky. Y apenas aporta colores, más bien aporta luminosidad. Entonces lo voy a usar como iluminador. Con la brocha 105 Lux Highlighting de... Lux Highlight de Duo Fever. Lo aplico en el punto más alto del pómulo. Y lo conecto con la frente. Aquí como una especie de triángulo, de piquito. Por encima un poco de la pieza. El puente de la nariz. Un toquecito en el centro. Y en el arco de copido. Vamos con los ojos. Súper fácil. Lo primero que voy a hacer es poner una prebase. Esta es la prebase de parpados de Elf. A continuación me voy a maquillar las cejas. Este es... También lo he usado en el mismo vídeo del reto con My Crazy Makeup. Es de Wet n Wild. Y es el tono E648 taupe. Y me he sorprendido mucho. Entonces como así low cost. Creo que es uno de los que más me está gustando. Y para peinarlas y fijarlas voy a usar el Brow Drama Dark Blonde de Maybelline. Para terminar de unir y hacer aún más natural difuminar todos los productos que usan en la ceja voy a peinarlas con el Brow Comb del 321 de Zoeva. La sombra que voy a usar, que solo voy a usar una sombra, es la 35 On Unknown Bronze de Last Color Tattoo de Maybelline. Y es súper básica. O sea, me encanta. La uso mucho. Voy a coger el 227 Soft Luxe Soft Definer de Zoeva. Y simplemente con una sola brocha y la sombra voy a coger bastante producto. Le enseño ahora la brocha para que lo veáis. Con bastante producto. Y lo que hago es concentrar la cantidad de producto en el párpado móvil. Y ahora lo que voy a ir haciendo es ir difuminando el resto de producto que queda en la brocha. Y ir aplicándolo cada vez más y más difuminado. Voy viendo y para mi gusto pues quiero un poquito más de intensidad en la zona del párpado móvil. Voy a coger más producto y lo que hago es presionar, no arrastrar. Presiono a toques y luego ya difumino. Y ya está. Es que queda súper bonita. Voy a usar el lápiz Graphic Eyes Plus Ton of Glance de Zoeva. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la línea inferior de las pestañas. Tanto por dentro como por fuera. Según me acerco al lagrimal hago la línea más bonita. Y no queremos nada perfecto. Con la Lux Petite Grace, la 231 de Zoeva. Voy a difuminar. Y ya está. Es que es súper fácil, pero a mí me parece que queda muy muy bonito. Voy a ritar las pestañas. Y voy a usar la Volume Million Lace Soak Dug de L'Oreal. Que es una máscara que me ha sorprendido mucho. Y que estoy usando bastante. Eso sí, como es bastante soft, bastante light en cuanto a color en los ojos. Voy a definir muy bien y darle bastante intensidad a las pestañas. Pues este es el look. Espero que os haya gustado. A mí es un look que me encanta. Que uso muchísimo en mi día a día. Como look así súper socorrido. Y combino diferentes tonos de labios. Desde más naturales a un poco más fuertes. Porque la sombra te lo permite. Hay días que no pongo lo que es la línea inferior. Simplemente la sombra. Y con eso ya es que parece que estoy... Digamos que es como el perfecto maquillaje en el que vas muy natural. Pero se te nota que vas estupenda, perfecta. Con el ojo como muy vestido. Así que me encanta. Os recuerdo que podéis seguirme también por Facebook, por Twitter, por Instagram y por Pinterest. Y que os dejo un enlace en la cajita de información con el link al post en el blog con todos los productos utilizados para que podáis echarle un vistazo. Porque seguro que algo me os ha llamado la atención. Sin más, os mando un súper 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 beso. Y aprovecho para daros las gracias por estar ahí. Que es bueno, que os quiero mucho. Y echaba de menos poder grabar y poder saber que voy a subir vídeos enseguida. Porque he estado un poco hasta arriba de todo. Pero ya estoy. Genial. Así que vamos con... Otro beso más. Y nos vemos el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.